La cantante española Rosario Flores llegó a Venezuela para ofrecer dos conciertos, uno en Caracas y otro en Valencia. Vengo con muchísimo cariño, he llevado a Venezuela en mi corazón siempre, así que tenía muchísimas ganas de venir a cantaros todas mis canciones nuevas, traigo un show buenísimo, llevo una banda conmigo maravillosa, llevo bailadores flamencos, así que os voy a dar todo mi corazón, toda mi pasión, todos mis sentimientos y la verdad que con mucha ilusión, porque llevaba mucho tiempo sin venir a visitaros y la verdad que ya tocaba, así que ya vengo y vengo contentísima a ofreceros todo mi arte. Teresa Carreño lo llevo también en mi corazón porque me he presentado muchísimas veces, está soldado, o sea, está lleno, así que gracias, 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 porque ese es mi mejor regalo. Con mucha ilusión y con muchas ganas de disfrutar esta tierra que hace mucho tiempo que nos visito. Siempre he estado en contacto con Ricardo Dajer también, que es el que me trae, el promotor que me trae, y la verdad que siempre hemos estado hablando. He trabajado muchísimo, he estado haciendo La Voz en España y bueno, pues ahora tengo mi tiempo para venir aquí a visitaros y la verdad que vengo con muchísima ilusión. Gracias, te lo digo todo y no te digo nada, que es la canción y el disco que voy a presentar, así que con mucha ilusión y muchísimas gracias, y gracias por venir a recibirme así con tanto cariño. ¿Cómo quieres que te quiera? ¿Cómo quieres si no estás aquí? ¿Cómo quieres que te quiera si no te tengo aquí? Sí te tengo aquí, te llevo en mi corazón, Venezuela. Muchas gracias, gracias, de verdad. Gracias a todos. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias a todos. Gracias, muchas gracias. 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 Gracias.